Buen día queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexis Vidalius, esta vez en un nuevo test de autonomía y un test de autonomía de una verdadera pequeña bestia, nada más ni nada menos que el Mantis King GT, la nueva versión del Mantis Pro que sacó hace un tiempito la gente de KU, muy gentilmente cedido como siempre por nuestros grandes amigos de Eco Alsina, estamos al 100%, estamos saliendo de aquí de Villa Urquiza, ahora vamos a pasar por el CEMIC y la verdad que no sé a dónde quiero ir, pero el fabricante nos dice que este Mantis King GT tiene una autonomía aproximada de 90 kilómetros yendo a 25 kilómetros por hora y con un rider de 75 kilos, en mi caso estoy en 78,5 kilos o 78, bueno ahora le pongo el videito, con equipo, con casco, con mochila, con todo, así que no estamos tan lejos de ahí, pero por supuesto que no voy a hacer este test de autonomía yendo a 25 kilómetros por hora, voy a hacer algo intermedio, ni muy fuerte, ni muy bajo, estoy en modo 3 de velocidad, así que voy a tratar de ir siempre a unos 40 kilómetros por hora y ver cuánto me rinde, yo calculo que puedo llegar a sacarle unos 65, 70 kilómetros yendo en este modo, piensen que estoy en doble motor también, así que quizá eso consuma un poquito más. A medida que avancemos les voy contando cómo nos va y también les voy contando un poquito sobre este hermosísimo Mantis King GT de Kabu, porque realmente es espectacular este vehículo. Ya van a ver más adelante en mi review, en mi reseña, lo bueno que está. Bueno, seguimos avanzando y como siempre los mantengo al tanto. Ya vamos aproximadamente unos 26 kilómetros sin monedas reales. recorridos y estamos en este momento, como ustedes pudieron ver, supuestamente al 79-80% parados. Andando estamos a un 75%. El modo en el que estoy, que es el modo 3, bueno ahora figura modo 1, pero estoy yendo en modo 3 como también pudieron ver, no da más de 41-42 kilómetros por hora y lo estoy manteniendo al taco, ¿sí? A full. Así que estoy yendo constantemente entre 41, 40, 39 kilómetros por hora sin parar y sin frenar en este trayecto sobre todo, porque aquí ya es colectora y entonces no hay muchas frenadas, no hay semáforos ni nada por el estilo. Vamos a parar entonces en el Tortugas Open Mall y una vez ahí, les comento cómo estamos de carga de batería. La verdad que el andar de este Mantis King GT es espectacular. Tiene una suspensión a comparación del Mantis Pro, que bueno, que yo lo tuve y que si no vieron el video de mi review sobre el Mantis Pro, lo pueden ver aquí. La verdad que es impresionante todas las mejoras que le han hecho a este modelo la gente de Cabú. Pero eso bueno, después se los digo en la reseña. Ya voy más de 30 kilómetros andando este Mantis King GT. No nos olvidemos el GT. ¿Será por gran turismo? ¿Por qué será? No lo sé. Y la verdad que sigo sorprendido del andar, a pesar de estar en el modo 3, que no es el modo más fuerte, les puedo asegurar que para acelerar de 0 a 41, 42, que es el máximo que me da este modo, es absolutamente bestial, pero bestial. Cada vez que estoy frente a una moto o frente a un auto, salgo disparado a una velocidad impresionante. Tiene un torque esta unidad. Tiene una aceleración impresionante. Realmente los dos motores de 1100 watts realizan su trabajo a la perfección. La cuestión es que no solamente estoy sorprendido por la aceleración, por el torque de esta unidad, sino también por la suspensión. La suspensión es realmente una brisa, como se diría en las películas. Hola, buen día. ¡Gracias! 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 Como pudieron apreciar, estamos aquí nomás en el Tortugas Open Mall en Pilar. Hemos llegado a aproximadamente 33 kilómetros y monedas recorridos y estamos al 71% en el Cabu Mantis King GT. Así que, bueno, nos vamos a tomar un poquito un licuado, que es un licuado bastante particular. Dice que es refrescante, saciante y antioxidante. Tiene naranja, pomelo, frambuesa, frutilla, pimienta rosa, sal del Himalaya. Me da bastante curiosidad el tema de la sal del Himalaya, pero bueno, fuera de eso, vamos a ver qué onda. Y nos vamos a comer, por supuesto, una rica media luna. La verdad que está rindiendo muy bien. Yo no creo que esté al 71% andando, está más al 65%, así que deberíamos llegar sin problemas de vuelta a casita. Y yo estimo que nos estaría dando aproximadamente unos 70 kilómetros de autonomía yendo a este ritmo y a este modo. Lo cual es bastante bueno teniendo en cuenta que este Mantis tiene una batería de 24 amperes hora. Voy a descansar un poquito, tomo jugo, me refresco y seguimos viaje y les comento. ¡Gracias! Y bien, gente, hemos recorrido aproximadamente poco más de 22 kilómetros desde que dejamos el Tortugas Open Mall y ese increíble licuado con sal del Himalaya para un total aproximado de 55 kilómetros por el momento. Bueno, si ustedes ven, andando estamos más o menos al 32% de batería, pero sigo teniendo la velocidad final de 41 kilómetros por hora aproximadamente. En este modo, en el modo 3, sigo por supuesto con doble motor. Así que está rindiendo más o menos lo que estimábamos. Yo creo que con esta carga tranquilamente puedo llegar a los 70 kilómetros de autonomía manteniendo este ritmo. Vamos a seguir un poco más. Una vez que dejemos Panamericana y estemos ya en Villurquiza, voy a ver si seguimos un poquito más hasta tratar de agotar la batería lo más posible. Si vemos que el Mantis no nos baja drásticamente la velocidad ni la potencia. Tampoco noto una falta de aceleración ni falta de torque. Quizá ligeramente más lento con este nivel de batería. Pero como les digo, la velocidad final sigue siendo exactamente la misma. ¡Suscríbete al canal! Estamos al 0% de batería andando en modo 3, así que en este momento lo pasé a modo eco porque si no, no llego a casa. Hemos recorrido unos 68 kilómetros aproximadamente en este modo y con doble motor, como ustedes ya saben. Así que, por lo que estoy viendo, restan unos 51 volts aproximadamente, estando quietos. Creo que este mono, no estoy seguro, corríjame si me equivoco, pero creo que este mono, este Kabu Mantis King GT corta a los 48 volts, así que nos deberían quedar unos 5 kilómetros aproximadamente de autonomía. Por lo que nuestra estimación inicial de 70 kilómetros de autonomía en modo 3, siendo aproximadamente entre 40 y 41 kilómetros por hora constantes, fue bastante acertada. Realmente fue un placer hacer este test de autonomía de este pequeño monstruo, de esta pequeña bestia. Lo disfruté muchísimo. Tiene un andar hermoso. Creo que lo único que por ahí le cambiaría son los neumáticos. No me gustan que sean tan lisos y de hecho cuando uno clava los frenos se deslizan bastante, ¿no? Aún con pavimento bastante seco, así que con pavimento húmedo quizás sea un poco más complicado, pero eso es una pavada. Quiero agradecerle antes que nada, como siempre a nuestra gente amiga de Equalsina, que me prestó esta unidad para testearla. En breve van a estar viendo la reseña, el review. Espero que les haya gustado este test de autonomía. Espero que les dé una idea aproximada de cuánto pueden rendir esos 24 amperes hora con aproximadamente 80 kilogramos de peso entre casco, mochila, ropa, etcétera, etcétera. Y así como les digo, entonces finalizamos este test de autonomía. En breve nos veremos para ver el review final y mi opinión completa sobre el Kabu Mantis King GT. Chau, chau.